Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Jordi Barrios. El día de hoy vamos a trabajar una rutina de abdominales. Esto para estimular nuestro desarrollo abdominal y nuestra fuerza abdominal. Es muy importante que antes de trabajar nuestra sesión de entrenamiento, ingiramos un poco de L-carnitina, sobre todo líquida para que la absorción se acelere. Esto nos va a ayudar a que la pérdida de grasa sea un poco más rápida y mucho más eficiente. Vamos a tomar 4 cucharadas, que es la dosis recomendada de la L-carnitina, para poder empezar nuestra sesión de entrenamiento. Ahora sí ya podemos comenzar nuestra rutina. Vamos a comenzar con la rutina de abdominales. El primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio muy básico. que lo podemos hacer hasta nuestra propia casa. Vamos a hacer crunch, que es un ejercicio básico para trabajar las abdominales. A continuación vamos a explicar cómo lo vamos a trabajar. Vamos a recostarnos, piernas flexionadas. Y vamos a hacer un pequeño encogimiento. Es una pequeña contracción de los abdominales, es el trabajo que vamos a estar haciendo. Podemos trabajar, lo recomendable es hacer 4 series de 20 hasta 30 repeticiones. El siguiente ejercicio son las abdominales laterales. Como su nombre lo dice, este ejercicio trabajará la porción lateral de nuestras abdominales, lo que vienen siendo los oblicuos y los cerrados. Como el ejercicio anterior, es una contracción muy corta y lo haremos de la siguiente manera. Es una pequeña contracción, al igual que los crunch. Una contracción lateral para concentrar todo el trabajo a esta zona abdominal. Ahora, de esta manera, lo vamos a trabajar. Este ejercicio lo vamos a trabajar de 4 series de 20 a 30 repeticiones por cada lado. Serían 4 de 20 a 30 por lado izquierdo y de igual manera del lado derecho. Nuestro siguiente ejercicio son las elevaciones de tronco o las abdominales clásicas, que prácticamente todos conocemos. En este movimiento no es una contracción corta como los crunch, como los ejercicios anteriores. Aquí sí vamos a hacer un movimiento completo, desde abajo, desde nuestro apoyo principal hasta arriba. Y entonces, aquí sí, de preferencia es necesaria la ayuda de alguna persona para que te sostenga las piernas, para que sea un poco más fácil el movimiento en lo que vamos tomando fuerza. Y después, más adelante, ya podrás hacerlo sin la necesidad de que alguien te sostenga las piernas. Así que ahorita vamos a mostrar de qué manera se puede hacer. Y por último, para terminar nuestra rutina de abdominales, vamos a trabajar lo que son las escuadras. En este ejercicio debemos de apoyarnos en unas barras paralelas, mantener nuestras piernas totalmente rectas y hacer una elevación de tal manera que nuestras piernas con nuestro tronco formen un ángulo de 90 grados. Bajaremos las piernas lentamente y así sucesivamente repetiremos el movimiento. Este ejercicio, sobre todo, nos trabajará la parte inferior de nuestras abdominales. Aquí podemos mostrar el modo de ejecución de este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!